Que sigue un mago que trae una magia muy especial a la TV de noche, es la primera vez que la vamos a disfrutar y es la magia en rosa, Ceci. ¡Ay, qué romántica! Bueno, pues entonces vamos a verla porque es precisamente la maga Barbie de la delegación Benito Juárez, quien viene a demostrar su talento. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosa presentación! ¡Gracias! 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 Y todas las niñas emocionadas, ¿no? Con una Barbie. Un show súper completo. Empezamos contigo, Maga. Bueno, a mí me encantó, me encanta que haya magas. Me encanta que todo esté rosa, las palomas, el conejo, la música muy alegre. Hecho muy bien. Un vestuario precioso, todos sonrientes y que siga la magia. Muy bonito. Qué bueno que apoyes a tus compañeros. Me gustaría también un consejo para ella. ¿Qué opinas de su trabajo, que es muy bonito? Claro, Maga, Barbie, felicitarte porque es increíble el que puedas atreverte a tener un concepto diferente. Porque estás manejando magia tradicional, pero con un concepto totalmente novedoso. Me gusta que tus asistentes están contentas, están felices. Tú demuestras seguridad al hacer tus ejecuciones. Y bueno, el aparecer y terminar con este increíble conejo rosa. Muchas felicidades. Mr. Kelly, qué bonito ver a una mujer trabajar, disfrutar, algo que es tan hermoso, la fantasía de la magia. Pues es un poquito difícil que una dama realmente reúna todas esas cualidades que tiene esta gran maga Barbie. Y además la felicito porque veo que le ha dedicado mucho tiempo a su trabajo. Porque la magia se hace a base de práctica, práctica y práctica. Mira, qué bonito. Muchas felicidades. De verdad, qué hermoso tu show. Y también preciosas las chicas que te acompañan. Y bueno, mucha, mucha suerte. Queremos decirles a todos ustedes que cada uno de los participantes van a pasar a una gran final. Que todavía tienen oportunidad de inscribirse porque apenas estamos empezando. Y aparte de eso te llevas el primer premio, 100 mil pesos. ¡Sorprendente! Ya estamos listos para conocer al ganador de Gente con Talento Mágico. Vimos palomas blancas, palomas rosas, un conejo rosa. Nada más, imagínate, de aquí saldrá el ganador que pasará a la segunda final mensual. Por eso, 100 mil pesos de premios, Cecilio. ¡Wow! ¡100 mil pesos! Bueno, le pedimos al jurado su decisión. ¿Quién pasa a la final mensual, mi coque? Estamos listos para conocer. Me imagino que las damas dirán quién es el personaje que continúa a esta competencia. El ganador es... Oh, la ganadora es... ¡La maga Barbie! ¡Muchas felicidades, hermosa! Ese conejo conquistó corazones, pero también a todos ustedes. ¡Qué raro! ¡Felicidades a todos! Y por supuesto, felicidades a todas aquellas personas que siguen los consejos del jurado.